Pero ha hecho también un grandioso esfuerzo Angelito, que quedó en cuarto lugar con las chivas, con dos goles, perdiendo ante el Necaxa, con cuatro en contra. Y Marley le hizo una tremenda jugada a Magui, tuvo ¿cuántos? Siete. Siete goles a uno. Por lo tanto, la campeona esta mañana del fútbol lúdico es Marley. Y le vamos a dar un fuerte aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien.